El Odrol en Body Fitness Tenemos el Odrol en Body Fitness Tenemos aquí a las 3 campeonas Y un fuerte aplauso para estas 3 campeonas sudamericanas Que están disputando el oro del absoluto Ahora es quien es la mejor en este campeonato sudamericano Para el jurado entonces 163, 164 y 169 Cuarto de giro hacia la derecha Cuarto de giro de espaldas Cuarto de giro hacia la derecha Cuarto de giro de frente Cuarto de giro hacia la derecha Cuarto de giro de espaldas Cuarto de giro hacia la derecha Cuarto de giro hacia la derecha Cuarto de giro de frente Vamos ahora por el Odrol en Magisic Pero ahora Body Fitness Y la campeona absoluta en Body Fitness En la derecha 164 del Paraguay Morelia Estilla Lidia Morelia Estilla Lidia Morelia Estilla Lidia Campeona absoluta, campeona hoy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pro y por supuesto Tenemos que parar de pie Para el himno de la República del Paraguay Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los abrazos de la campeona Pero es también Tu karma profesional Para poder competir el día domingo Muchas gracias Vamos a ver Vamos a ver Menfisic El Odrol de Menfisic Senior El Odrol de Menfisic